Bueno, y hablando de mundos, vamos a hablar también de las cosas que no se explican en este mundo. Señores, tres fantasmas provocaron la muerte de un motociclista en Guatemala. Bueno, eso es lo que aseguran muchos, y es que una cámara de seguridad municipal captó este. El momento en que tres siluetas humanas, algunos dirías transparentes, cruzan una calle justo y cuando una motocicleta se acerca. De hecho, parece que el conductor logra verlas, por lo que hace una maniobra y termina estrellándose fatalmente. Aunque algunos señalan que se trató de un reflejo de luces, las autoridades municipales dicen que eso no es posible porque sus cámaras son antirreflejos.